En Valledupar los hurtos armada no armada no cesan. El más reciente caso ocurrió en el barrio Sicarare de Valledupar en donde un empleado de la empresa Servientrega fue herido de tres impactos por arma de fuego por sujetos motorizados que lo despojaron de sus pertenencias de valor. La víctima se encuentra siendo atendida en un centro médico de esta ciudad. En Valledupar los hurtos armado armada no cesan. El más reciente caso delincuencial ocurrió cuando el reloj marcaba a las 2 de la tarde del pasado sábado en la carrera 4B con calle 20B del barrio Sicarare en donde se encontraba un trabajador de la empresa Servientrega realizando sus labores. Momento en el que es abordado por dos sujetos en motocicleta para robarle el dinero en efectivo y demás pertenencias de valor. Fue así que al tratar la víctima, identificada como Neider José Mercado Correa, de defenderse, uno de los ladrones desenfundó un arma de fuego causándole tres heridas. Luego de las detonaciones, los delincuentes emprendieron la huida sin que pudieran ser capturados por las autoridades. Entre tanto, Neider Mercado Correa fue auxiliada por un vecino del sector y trasladado a la clínica de Valledupar, en donde los galenos indicaron que registra una lesión en el hombro derecho, una en la pierna derecha y uno en la pierna izquierda sin orificio de salida. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.